La entrega de los bonos navideños, los que cuentan con un valor de 1.500 pesos para ser utilizados en supermercados, se realiza por disposición del primer mandatario de la República, Luis Sabinader. Al respecto de la entrega de esta ayuda, el dirigente comunitario Eladio Arias informó que se realiza a través de las juntas de vecinos, quienes hacen un levantamiento para distribuir los bonos entre los ciudadanos más necesitados. Hicimos un levantamiento de lo que son las seis juntas de vecinos de Peravia, Fundación y Río Arriba. Ayer entregamos en Fundación de Peravia y en Peravia y hoy nos toca aquí en Río Arriba para concluir. Esto es un levantamiento de 10 personas por cada junta de vecinos y nosotros queremos destacar que esto que está llevando a cabo el presidente de la República en todo el país y en el caso que nos ocupa en la provincia de Peravia es algo novedoso, algo que nunca se había visto. Arias resaltó que la entrega de esta ayuda se hace sin banderías políticas. Y se ha delegado en los presidentes de juntas de vecinos, no importa el color del partido, para que ellos, como son los que conocen su entorno, su sector, para que ellos ubiquen las personas más vulnerables, más necesitadas. Y así se cumple lo que es el propósito de nuestro presidente, que las cosas se hagan de manera transparente y que las ayudas lleguen a los sectores más vulnerables.